Tengo estudio lleno, miren nada más quienes están conmigo, qué barbaridad, ¿quiénes están conmigo? Daddy Boys. Eso. Daddy Boys, hoy aquí en Arriba Corazones, miren, cuando llegaron, dije, les diré muñecos o payasitos, por las dos cosas, porque son unos muñecos y son unos payasitos, hermosos y preciosos, ¿cómo están mis payasos? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, aquí nosotros, los Daddy Boys, me presento, yo soy Lenny, yo soy Ángelo, yo soy Eduardo, y juntos somos Daddy Boys. Eso, muy bien, a ver, platíquenme de su trayectoria, ¿cuánto tiempo tienen juntos? ¿De quién fue la idea? A ver, díganme. Pues, mira, como tú ya sabes, este, teníamos otro proyecto. Sí. Con otro nombre, ahorita ya somos los Daddy Boys, lo cual, pues, tenemos ahora sí que nuevos integrantes, y este proyecto, pues, ya tengo con él dos años, este, aquí mi amigo Edu, es nuevo integrante. Bienvenido Edu. Muchas gracias. Vamos empezando con él también, y aquí mi compañero Ángelo. 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 A ver, platíquenme todo lo que le hacen, todo lo que le ofrecen a nuestro público, van a tener su show, dónde se van a presentar. Tenemos una presentación, creo, la semana que viene, en el Circo Ataide, para que vayan, están invitados. El día veinte, el día veinte. El día veinte van a estar en el Circo Ataide, exclusivamente el día veinte. Así es, el día veinte, en el Circo Ataide, lo cual traemos veinte pases dobles para esas personitas. Bravo. Para que ven y vean el gran show nuevo que traemos. Vamos. Uy, esto va a estar espectacular, y nada más son tres, tres. Por el momento somos tres, vamos a buscar otro integrante, a ver quién, a quién agarramos, ¿no? Sí, hay que hacer un casting, hay que hacer. Un pequeño casting. Pues diles, ahorita van a hacer un casting para que se integren aquí con Daddy Boys, porque es bien importante. Con los Daddy Boys. Qué bueno, me da mucho gusto, muchachos, de veras, y cómo se sienten en estos dos años, realmente, ¿de dónde viene esto? O sea, el por qué iniciaste este grupo de Daddy Boys, o sea, este grupo de payasos. Este grupo, yo anteriormente estaba en un grupo muy famoso, este, lo cual yo me salí por cuestiones familiares, y pues creé mi propio proyecto, que pues hasta ahorita en fecha es Daddy Boys, y pues vamos a darle con todo aquí, con estos chavos, a ver, a sacarle lo mejor de ellos. Yo creo que es importante, por algo, algo sucede en las cosas, para que hicieras tu mismo grupo, y siguieras adelante, porque es lo que te gusta, ¿no? Así es. O sea, te entregas totalmente a esto. Sí, más que nada, yo lo hago por ver a los niños, esa sonrisa de los niños, te transmite, los ves sonreír, y te transmiten esa sonrisa, esa alegría, ¿no? Además, dicen que cuando tienes contactos con los niños, si trabajas con los niños, nunca envejeces, al revés, sigues joven toda la vida, que eso es bien importante por la energía. Y malos payasitos. Y sobre todo los payasitos. Los payasos no tienen edad, qué barbaridad. Los payasitos y guapos. Muy guapos. Sí, muy guapos. Perfecto. Fíjate qué tan interesante es lo que ustedes mencionan. ¿Por primera vez se van a presentar en este circo? No, ya, ya habíamos trabajado anteriormente con ellos. ¿Ya? Y ellos habían salido fuera de la ciudad. Sí. Han regresado aquí hace un mes, y nos volvieron a contactar. A contactar. Ajá. Perfecto, me parece perfecto. ¿Cuánto va a durar su show, o cómo va a estar esto ahí en el circo? Pues nosotros damos 20 minutos. 20 minutos. Que es el final de la función. Este, vamos como los artistas. Ajá. Y pues son solo 20 minutos, pero traemos sketch, musical, y hay unos pequeños shows para las chavitas. ¿También? Claro. ¿De todas las edades? De todas las edades. Porque no me van a dejar mentir, las señoras son las que más se levantan. Ah, no, sí. Ahí hasta nos avientan billetitos al escenario. Ándale, ¿qué tal? Qué barbaridad. Oigan, este, a ver aquí, Ángelo y Edu, ¿les gustan los niños a ustedes? A mí me encanta. ¿Te encantan los niños? Tengo 25 sobrinos. No me digas que tienes 25 sobrinos. Sí, claro, sí, porque somos una familia muy grande. Sí. Entonces, estoy acostumbrado a los bebés, niños ya de 5, 7, hasta, es más, mi sobrino la más grande ya tiene 30, y sigue siendo mi sobrinita chiquita. Tu sobrina chiquita. Así. Entonces, ya estoy como muy familiarizado con los niños. Qué padre. Y qué es lo que más te gusta de los niños? Me gusta como su inocencia, como cuando nos miran, como se les alegran sus ojitos, les brillan, y eso, como dice Lenny, no lo transmiten, y nosotros en el escenario, para nosotros, wow. Qué bueno, muchachos, qué bueno. Edu, a ti. A mí me gusta, pues siempre me ha gustado el entretenimiento, este, hacer reír a la gente, divertirme con ellos y todo, y pues ahorita que se me presentó esta oportunidad, este proyecto con, con grandes amigos, aparte, pues, yo soy el más afortunado ahorita. Qué dijiste, le entro. Totalmente. Y que voy, luego, luego. Qué bueno. Casados, comprometidos. Solteros. Ándale, solteros. Ándale, solteros. Ah, nosotros solteros. Solteros, por algo, queremos que vayan a este 20, a ver este gran show para ustedes, tenemos un baile ahí exclusivo para todas ellas. Ándale, entonces es para toda la familia. Para toda la familia. Para chiquitines, medianos, grandes, de todas las edades. Señor. Entonces va a ser el día 20. El día 20 nos vamos a estar presentando ahí en el Circo Ataide. Ajá. ¿A qué horas? Es función de ocho y media solamente. Solamente en la función de las ocho y media de la noche. Así es. Perfecto. Tenemos entonces boletos, vamos a regalarlos. Veinte pases dobles. Veinte pases dobles para que comiencen a participar, marquen, vamos a preguntarles que si te conocen, Len. Ándale. ¿Sale? ¿Y en dónde estabas? ¿Se llevan los pases dobles? Ajá. En agrupación, anteriormente. Sí. ¿Quieres? O mejor decimos otra cosa. Quien me haya visto en el Circo Ataide cuando éramos el grupo de Payaboys. Perfecto, correcto. Entonces, así lo vamos a dejar en nuestra plataforma de redes sociales y que la gente participe con nosotros aquí en Radio Vital al treinta y tres, treinta y ocho, trece, trece, cincuenta y cinco. Manden su mensaje a nuestro WhatsApp al diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Fíjense, muchachos. Fíjense, mis payasos. Los voy a hacer cantar mi WhatsApp es tres veces. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. ¿Cómo? Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Bravo. ¿Algo más que deseen agregar, muñecos, payasos, hermosos? La fecha, nuevamente. Pues, la fecha, este veinte de mayo, en el circo Ataide, los esperamos. Ocho treinta. No se lo pueden perder. Ocho treinta de la noche. Perfecto. Los esperamos no falten. Y ¿Quién le, quién espera a nuestro público? Daddy Boy. Eso. Con esto despedimos. Gracias, muñecos. Que les vaya muy bien.